El presidente de YPF, Miguel Galuchio, y su par para América Latina y África de Chevron, Ali Moshiri, firmaron en las oficinas centrales de la petrolera norteamericana en Houston un acuerdo de términos y condiciones para poner en marcha el primer piloto de desarrollo masivo de petróleo no convencional en Vaca Muerta, provincia del Neuquén, en un área de 290 kilómetros cuadrados que comprende Loma de la Lata Norte y Loma Campana. En esa zona se iniciará el año próximo el programa piloto del primer clúster de shale, que incluirá la perforación de más de 100 pozos en su fase inicial de 12 meses. El programa piloto es el primer paso en el desarrollo en modo de factoría que prevé YPF para llevar adelante el crecimiento de producción previsto en su plan 2013-2017 que apunta a revertir el desbalance energético del país. El desarrollo completo de esta área demandará una inversión superior a los 15.000 millones de dólares. Además, el acuerdo firmado incluye el propósito de realizar un trabajo conjunto para explorar y detectar junto a YPF nuevos desarrollos de hidrocarburos no convencionales en un área de 600 kilómetros cuadrados a definir con el objetivo de la formación Vaca Muerta.